Hay un delito que va en aumento, que se aprovecha de la buena fe de los ciudadanos. Sí, yo estoy aquí con suyo, aquí en mi carro solamente suyo es mi persona. Entonces creo que usted me diga, ¿tiene el dinero completo o tiene usted un abono? Que realiza estafas por medio del comercio electrónico y que suplanta tu identidad. Ese es el ciberdelito. Con un aumento del 225% en el primer trimestre, se convierte en el delito más realizado del 2021. Estos grupos de crimen organizado generan 20 mil dólares diarios aproximadamente al cometer estos delitos. Si alguien te solicita dinero por redes sociales, antes de depositar, llama a esa persona y confirma la información. El ciberdelito es real.